Os presentamos una píldora educativa en la que vamos a ver qué es la evidencia de validez para la toma de decisiones, cómo obtener evidencia de ella en el programa SPSS, cómo interpretar los resultados obtenidos y cómo informarlos en formato académico. Esta píldora forma parte del proyecto de innovación educativa Desarrollo, Uso y Evaluación de Vídeos en la docencia semipresencial de la asignatura Psicometría en el grado de Psicología de la Universidad de Valencia. Aprobado por las ayudas para el desarrollo de proyectos de innovación educativa del Vicerrectorado de Ocupación y Programas Formativos de la Universidad de Valencia. El contenido de la píldora se recoge en el tema 10 de la guía docente de la asignatura de psicometría. Los últimos estándares de la era APA y NCME de 2014 diferencian diversos tipos y subtipos de fuentes de evidencias de validez la interpretación de las puntuaciones de un test para un uso particular, incluyendo las evidencias basadas en el contenido del test, las evidencias basadas en el proceso de respuesta, las evidencias basadas en las relaciones con otras variables, las evidencias basadas en las consecuencias del uso del test y las evidencias basadas en la estructura interna. En el ejemplo de este vídeo trabajaremos con la escala breve de autocompasión de NET. Si quisiéramos aportar evidencias de validez de esta escala deberíamos hacerlo utilizando todos los tipos de evidencia de validez. En esta breve píldora educativa nos vamos a centrar en las evidencias basadas en las relaciones con otras variables, concretamente en la relación de las puntuaciones de la escala breve de autocompasión de NET con las de otra variable, a la que llamaremos criterio, que constituye una medida fiable y válida sobre el grado de autocompasión de los sujetos. Hablaremos de validez diagnóstica cuando el objetivo de un test sea obtener información para decidir si una persona pertenece o no a un grupo determinado y pongamos a prueba si el test es un buen predictor de la clasificación del sujeto en el criterio. Normalmente este proceso se llevará a cabo para los test que desarrollemos con fines de selección, clasificación o diagnóstico. Por ejemplo, un test cuyo fin es diagnosticar si los sujetos tienen ansiedad clínica o no. Para medir el grado de asociación entre la clasificación hecha por un test y la clasificación hecha por un criterio, disponemos de varios procedimientos estadísticos. Se pueden emplear las técnicas de regresión logística y las curvas ROC, así como las pruebas de G cuadrado. Centrándonos en las pruebas de G cuadrado, recordemos que esta técnica se utiliza para estudiar si existe asociación entre dos variables categóricas. Concretamente, se crea una tabla donde se cuentan los sujetos que hay dentro de cada cruce de categorías. Después, el estadístico G cuadrado contrasta si el número de casos observados es igual al número de casos esperado. El número de casos esperado es el resultado de multiplicar la suma de frecuencias de la fila, por ejemplo A más B, por la de la columna, por ejemplo A más C, y dividir entre el n total de la muestra. Este número de casos esperado representa el número de casos que habría en cada celda de la tabla si no existiera asociación alguna. Si la prueba de G cuadrado no resulta estadísticamente significativa, es decir, el p-valor es mayor a 0,05, tendremos evidencia de que no existe asociación entre el test y el criterio. Esto querría decir que la clasificación que hace el test y la realizada por el criterio no están relacionadas y, por tanto, tendríamos evidencia de que el test no es válido para diagnosticar. Si, en cambio, la prueba de G cuadrado ofrece un resultado estadísticamente significativo, esto es, el p-valor es menor a 0,05, tendríamos evidencia de que existe asociación entre la clasificación hecha por el test y la clasificación hecha por el criterio. Esto querría decir que sí existe evidencia de validez diagnóstica del test. Llegados a este punto, sólo faltaría preguntarse cómo de fuerte es esa asociación. Para ello, disponemos del estadístico phi y del estadístico V de Kramer, que miden el tamaño o la fortaleza de la asociación. El coeficiente phi, por su parte, únicamente se puede utilizar con tablas de dimensión 2x2, es decir, cuando ambas variables tienen dos categorías. La V de Kramer, en cambio, puede emplearse en cualquier situación y ofrece los mismos resultados que el coeficiente phi en las tablas de 2x2. Por tanto, será preferible emplear la V de Kramer. Ambos estadísticos se interpretan de igual forma. El valor mínimo que pueden presentar es 0, que indicaría ausencia de relación, y el máximo es 1, que indicaría una relación positiva o negativa perfecta. Según Cohen, con estadísticos g cuadrado con un grado de libertad, como será siempre nuestro caso en tablas de 2x2, podemos considerar valores de V de Kramer inferiores a .10 como despreciables, valores entre .10 y .30 como indicativos de una asociación pequeña, valores entre .30 y .50 como indicativos de una relación mediana entre las clasificaciones de test y criterio, y finalmente valores de V de Kramer superiores a .5 indican una asociación grande entre estas clasificaciones. Estudiaremos si la escala breve de autocompasión de NEF es una buena herramienta para clasificar a los sujetos en función de su grado de autocompasión. Realizaremos la prueba de G cuadrado con una base de datos simulados de 400 sujetos. Pensemos que son datos de profesionales sanitarios de los que hemos recogido información de tipo sociodemográfico que nos servirá para describir la muestra, como el género, la edad, el estado civil, la profesión o el nivel educativo. Además, hemos administrado la escala breve de autocompasión que tiene 12 ítems y otras tres escalas que evalúan bienestar, mindfulness y autocuidado. También hemos dispuesto de la opinión de un experto en autocompasión que he clasificado a los sujetos en función de si su grado de autocompasión positiva es alto o bajo, y también en función de si su grado de autocompasión negativo es alto o bajo. Como resultado, disponemos de dos variables criterio que utilizaremos para estudiar si las clasificaciones proporcionadas por nuestro test son buenas aproximaciones a las clasificaciones hechas por los expertos. Antes de proceder al análisis, hemos de fijarnos en las variables derivadas de las puntuaciones de autocompasión positiva y negativa de la escala de NET. Estas variables diferencian a los sujetos según si su puntuación en autocompasión positiva y en autocompasión negativa es alta o baja. Como en este caso nuestro objetivo es aportar evidencia de la validez diagnóstica de la escala realizaremos una prueba de g cuadrado que nos diga si la clasificación según el grado de autocompasión determinada por la escala se corresponde y se asocia a la clasificación realizada por el experto, que es nuestro criterio. Para ello clicamos analizar, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Lo primero que debemos especificar es qué variables formarán parte del análisis. En este caso queremos conocer si la clasificación del sujeto en cada una de las dimensiones de escala de la escala breve de autocompasión de NET es un buen predictor de la clasificación del sujeto según el experto. Moveremos estas dos variables bien a filas, bien a columnas. Tradicionalmente se suele poner el test en las columnas y el criterio en las filas, pero realmente es indistinto. En este caso vamos a ponerlas en las columnas tal y como se le suele hacer. Después moveremos la variable de clasificación según el experto a la parte de las filas. Tendremos que hacer este procedimiento primero para la autocompasión positiva por una parte y para la autocompasión negativa por otra. Las primeras tablas contendrán información sobre el cruce entre autocompasión positiva medida con la escala y la variable de clasificación de autocompasión positiva según el experto. Y las segundas sobre el cruce entre autocompasión negativa medida con la escala y la variable de clasificación en autocompasión negativa según el experto. Vamos a introducir primero las variables del test y criterio sobre la clasificación de autocompasión positiva. Una vez seleccionadas las variables clicamos en el botón estadísticos y aparece el siguiente cuadro. Seleccionaremos la opción g cuadrado para que calcule el estadístico de g cuadrado que nos informará de si existe asociación entre la pertenencia a una clase determinada en el test y la pertenencia a una clase determinada en el criterio. También seleccionaremos dentro del recuadro nominal la fi y v de Cramer que nos proporcionarán una medida del grado de asociación entre la clasificación en el test y la clasificación en el criterio. Clicaremos continuar y la pestaña se cerrará. Pasamos a la opción casillas. En esta nueva ventana que se abre podemos seleccionar la opción de que además de decirnos cuántos sujetos caen dentro de cada cruce de clasificaciones también nos dé el porcentaje. El porcentaje puede ser respecto al test la opción de columna porque hemos puesto las dimensiones del test en las columnas. Respecto al criterio opción de fila porque hemos puesto el criterio en las filas o respecto al total en la opción total. La opción de porcentaje nos permite interpretar más fácilmente los resultados de la tabla de contingencias. La elección de fila, columna o total no afecta los resultados. En este caso seleccionaremos total ya que es la opción que suele hacer más sencilla la interpretación de la tabla. Una vez seleccionado damos a continuar. Ahora ya podemos darle a aceptar y que se realice el análisis. Y ahora realizaremos también el segundo análisis. En esta ocasión con las otras variables test criterio. Introduciremos la clasificación según el test y según el criterio para el caso de la autocompasión negativa. Por defecto se mantienen las selecciones que habíamos puesto al calcular la g cuadrado para la dimensión de autocompasión positiva. Daríamos a aceptar y ya las tendríamos. Como vemos en la ventana de resultados, la primera tabla que aparece lo hace bajo el título tabla cruzada, criterio autocompasión positiva, validez diagnóstica net, autocompasión positiva. En la tabla vemos el número de sujetos dentro de cada celda y el porcentaje que representa respecto al total de la muestra. Explicaremos primero la tabla posterior para después volver a la interpretación de esta tabla. Si nos fijamos en la siguiente tabla, pruebas de g cuadrado, vemos que el valor del estadístico es de 154,446 y su p-valor asociado en la columna de significación asintótica bilateral es menor de 0,001. Por tanto, los resultados indican que sí existe una asociación estadísticamente significativa entre la clasificación realizada por el test y la clasificación realizada por el criterio. Adicionalmente, vamos a consultar la fortaleza de dicha asociación que nos la proporciona la V de Kramer en la tabla titulada medidas simétricas. Vemos que el valor del estadístico V de Kramer es de 0,621, un valor bastante alto teniendo en cuenta que el estadístico solo toma valores entre 0, ausencia de asociación y 1, asociación perfecta. Finalmente, podemos pasar a examinar la tabla cruzada para ver cómo es esta asociación. Si nos fijamos en los porcentajes, vemos que el 44,3% de la muestra ha sido clasificado como bajo en autocompasión positiva por el experto, es decir, el criterio, lo que supone 177 sujetos del total. De estos, 155, es decir, el 38,8 respecto al total de la muestra, también han sido clasificados como personas bajas en autocompasión positiva. Este 38,8% de la muestra es un porcentaje bastante más alto que el porcentaje de sujetos que han sido clasificados como altos según nuestro test, pero que según el criterio han sido clasificados como bajos, que serían estos 22 sujetos o lo que es lo mismo, un 5,5% de sujetos de la muestra. Por otra parte, también vemos que el test ha clasificado correctamente a 167, es decir, el 41,8% de los sujetos de la muestra, de los 223 personas que el experto había clasificado como altas en autocompasión positiva. Y el test tan solo ha clasificado erróneamente como bajas en autocompasión positiva a 56 personas, el 14% de la muestra, que realmente, según nuestro experto, serían altos en autocompasión positiva. En resumen, aunque no sea perfecto, parece que el test sí que es capaz de distinguir entre los sujetos altos y los bajos en autocompasión positiva. Ahora pasamos a interpretar los resultados de validez diagnóstica del test en autocompasión negativa, el segundo grupo de tablas que aparece. Vemos que la primera tabla aparece titulada como tabla cruzada, criterio, autocompasión negativa, por validez diagnóstica, NEV, autocompasión negativa. Y nos muestra el número de sujetos dentro de cada celda y el porcentaje que representa respecto del total de la muestra. Como antes, primero interpretamos las pruebas de G cuadrado y después volveremos sobre la información de esta tabla. Si nos fijamos en la siguiente tabla, pruebas de G cuadrado, vemos que el valor del estadístico en este caso es de 118,983 y su p-valor asociado en la columna de significación asintótica bilateral es menor de 0,001. Por tanto, los resultados indican que sí existe una asociación estadísticamente significativa entre la clasificación realizada por el test y la clasificación realizada por el criterio. Adicionalmente, vamos a consultar la fortaleza de dicha asociación, que nos la proporciona la V de Kramer, en la tabla titulada Medidas simétricas. Vemos que el valor del estadístico V de Kramer es de 0,545, un valor moderadamente alto teniendo en cuenta que el estadístico sólo toma valores entre 0, ausencia de asociación, y 1, asociación perfecta. Por tanto, concluimos que sí que existe asociación entre las clasificaciones y que ésta es relativamente fuerte. Finalmente, podemos pasar a examinar la tabla cruzada para ver cómo es esta asociación. Si nos fijamos en los porcentajes, vemos que el 42,8% de la muestra ha sido clasificado como bajo en autocompasión negativa por el experto, es decir, el criterio, lo que supone un total de 171 sujetos. De estos, 136 sujetos, es decir, el 34% respecto al total de la muestra, también han sido clasificados como personas bajas en autocompasión negativa. Este 34% de la muestra es un porcentaje bastante más alto que el porcentaje de sujetos que han sido clasificados como altos según nuestro test, pero que el criterio los ha clasificado como bajos, que serían estos 35 sujetos, o lo que es lo mismo, el 8,8 de sujetos de la muestra. Por otra parte, también vemos que el test ha clasificado correctamente a 173, el 43,3% de la muestra de las 229 personas que el experto había clasificado como altas en autocompasión negativa. Y el test tan solo ha clasificado erróneamente como bajos en autocompasión negativa a 56 sujetos, es decir, al 14% de la muestra, que realmente según nuestro experto serían altos en autocompasión negativa. Como antes, aunque no sea perfecto, parece que el test sí que es capaz de distinguir entre los sujetos altos y los bajos en autocompasión negativa. A continuación, solo nos quedaría redactar y comunicar los resultados hallados en los análisis. Para ello, habremos de tener en cuenta las indicaciones proporcionadas por la última versión de las guías APA, que en el momento en el que se está grabando este vídeo, se encuentran en su séptima edición. Primero, deberemos explicar qué análisis se ha llevado a cabo en la sección de método. Deberemos decir que hemos examinado la asociación entre las clasificaciones realizadas por el test y las realizadas por el criterio, empleando pruebas de G cuadrado y, concretamente, la medida de asociación que hayamos utilizado, en este caso, V de Kramer. Se emplearon pruebas de G cuadrado para examinar la relación entre las clasificaciones realizadas por el test de NEF en sus dos dimensiones de autocompasión positiva y autocompasión negativa, y las clasificaciones realizadas por el criterio respecto a estas dos dimensiones. Adicionalmente, para examinar el grado de asociación, se empleó el estadístico V de Kramer, que indica su ausencia de asociación con valores próximos a cero y mayor fuerza de asociación a medida que se aproxima a uno. Según Cohen, con un grado de libertad, valores de V de Kramer menores de 0.10 son despreciables. Valores entre 0.10 y 0.30 indican una asociación pequeña, valores entre 0.30 y 0.50 una asociación mediana y valores superiores a 0.50 una gran asociación entre las clasificaciones realizadas por el test y las realizadas por el criterio. Pasando a la sección de resultados, actualmente APA recomienda reportar los resultados de la siguiente forma. La prueba de G cuadrado para examinar la asociación entre las clasificaciones realizadas por el test y las clasificaciones realizadas por el criterio en autocompasión positiva, mostraron una asociación estadísticamente significativa entre ambos. G cuadrado con un grado de libertad igual a 154,45 con un p-valor inferior a 0.001 y una V de Kramer igual a 0.62. Veamos cómo se han escrito los resultados numéricos. Este símbolo es la letra griega G con la que se denota el estadístico y está elevado al cuadrado ya que el estadístico es G cuadrado. Entre paréntesis hemos puesto los grados de libertad que se encuentran en la columna DF de la tabla pruebas de G cuadrado. DF son las siglas de degrees of freedom, grados de libertad en inglés. Después hemos dicho que esta prueba fue igual al valor 154,45 que es el resultado numérico de la prueba. Notad que ser un resultado que puede tomar valores superiores a 1 con incluir los dos primeros decimales redondeando es suficiente. Después hemos indicado el p-valor asociado a la prueba que como mínimo puede valer menos de 0,001 pero nunca 0. SPSS sólo muestra los primeros tres decimales del p-valor y por eso parece que valga 0 pero realmente es un número tan pequeño que sus tres primeros decimales o más son 0. La forma correcta de escribirlo es diciendo que es menor que 0,001. Además como es un resultado que no puede tomar valores superiores a 1 en valor absoluto no hace falta poner el 0 delante del decimal. Después podríamos incluir la tabla de contingencias para que el lector pueda ver cómo es la asociación aunque también la comentemos brevemente. En la tabla 1 se muestra la tabla de contingencias entre la clasificación realizada por el test y la clasificación realizada por el criterio del experto respecto a la autocompasión positiva. Como puede verse en la tabla hay una mayor proporción de casos en el cruce de personas con alta compasión positiva por parte del test y por parte del criterio así como en el cruce de personas con baja autocompasión positiva por parte del test y por parte del criterio. Por tanto se concluye que existe evidencia a favor de la validez diagnóstica del test para clasificar a las personas en función de su nivel de autocompasión positiva ya que la asociación entre ambas clasificaciones es grande y en la dirección esperada. Destaquemos algunas características del formato de la tabla. Como puede verse el borde superior y el borde inferior de la tabla deben ser a doble línea y con un grosor de un cuarto de punto. Además ha de figurar una línea sencilla horizontal con un grosor de un cuarto de punto también. En la tabla únicamente se incluye un valor decimal para los porcentajes y el signo decimal es el punto y no la coma. Tanto la tabla como el texto han de estar con letra Times New Roman de tamaño 12 puntos. El texto ha de estar alineado a la izquierda y las tablas centradas. Asimismo hemos de garantizar que la información del texto y la de la tabla no se repitan y que la tabla sea autocontenida, es decir, que se entienda en sí misma y no haya que hacer aclaraciones en el texto. Finalmente deberíamos hacer lo mismo para la dimensión de autocompasión negativa. La prueba de G cuadrado para examinar la asociación entre las clasificaciones realizadas por el test y las clasificaciones realizadas por el criterio en autocompasión negativa mostraron una asociación estadísticamente significativa entre ambos. G cuadrado con un grado de libertad igual a 118,98 con un p-valor inferior a 0.001 y un valor de V de Cramer igual a 0.55. En la tabla 2 se muestra la tabla de contingencias entre la clasificación realizada por el test y la clasificación realizada por el criterio del experto respecto a la autocompasión negativa. Como puede verse en la tabla, hay una mayor proporción de casos en el cruce de personas con alta autocompasión negativa por parte del test y por parte del criterio, así como en el cruce de personas con baja autocompasión negativa por parte del test y por parte del criterio. Por tanto, se concluye que existe evidencia a favor de la validez diagnóstica del test para clasificar a las personas en función de su nivel de autocompasión negativa, ya que la asociación entre ambas clasificaciones es grande y en la dirección esperada. Finalmente, en la sección de referencias, deberemos añadir todas las referencias que hayamos empleado en el subapartado de análisis estadísticos, así como en el apartado de resultados. En este caso, únicamente hemos empleado una referencia en el subapartado de análisis estadísticos, que incluiríamos de la siguiente forma. En este caso, vemos que estamos referenciando un libro. Deberemos poner el apellido del autor, seguido por una coma y las iniciales de su nombre o sus nombres, en caso de que tenga más de uno. Después de cada inicial pondremos un punto. A continuación, citamos el año en el que se publicó el documento, entre paréntesis y con un punto y seguido. Después, escribimos el título del trabajo y en este caso, como es un libro, hemos de poner este título con letra cursiva. Si hay más de una edición del libro, como es este caso, debemos incluir qué edición en concreto hemos consultado. Finalmente, pondríamos la editorial que lo publicó.